Hola, mi nombre es Daniel Hortado Cano, soy psicólogo, hago parte del departamento Territorio y Paz hace ya un poco más de casi ya ocho años, soy también docente del programa de Paz y Competitividad y tuve la fortuna también de estudiar una maestría en Ciencias Sociales. Quiero compartir con ustedes en este momento la serie de perfiles que estamos buscando para este semestre que inicia en la zona centro-sur de Caldas. Si bien la zona centro-sur de Caldas incluye también Neira, en esta ocasión vamos a estar ubicados exclusivamente en Manizales, en Villamaría y en Chinchina. Esto que aparece aquí son los perfiles que están siendo solicitados para este semestre, pero es importante que ustedes tengan en cuenta algo, y es que hay algunos de estos números que aparecen ahí que son casos especiales y por tanto ya están asignados. Ahora, solamente para mostrar la generalidad, quisiera compartir con ustedes que en los municipios de Chinchina y Villamaría estamos teniendo presencia en ambos hospitales públicos, en el Hospital San Antonio en Villamaría, en el Hospital San Marcos en Chinchina, y también empezamos a tener colaboración con el acueducto de Villamaría que se llama Acuamana. De hecho, retomamos una colaboración que teníamos con ellos hace poco más de siete años, y en el caso de Chinchina estamos trabajando también de la mano con el Centro de Atención para el Adulto Mayor en Chinchina. Ahora bien, en Manizales, si bien estas fotos son demasiado generales, quisiera compartir con ustedes que en Manizales estamos haciendo presencia en diferentes secretarías de la Gobernación de Caldas, también hacemos presencia en algunas instituciones o entidades aquí en la Universidad Autónoma de Manizales, pero sobre todo estamos trabajando con organizaciones no gubernamentales, y también nos estamos dedicando a generar colaboración contra otras organizaciones también llamadas del sector civil o del tercer sector. Seguramente nos veremos en las próximas semanas, en los próximos días. Por el momento los invito a que ustedes puedan explorar con mayor profundidad los diferentes mapas que hemos construido para ustedes. Hasta pronto.